si quieres ver esta serie desde el principio puedes verla haciendo clic aquí también te dejamos link en la descripción es hasta chistoso decir que el google maps puede llegar a aterrar pero es totalmente cierto aterrorizado le daba atrás y adelante para ver si era un error o si el sueño me estaba jugando una mala pasada pero al regresar al árbol en donde la niña estaba efectivamente maps me mostraba la locación pero de día con gente alrededor y sin la niña ahí así que acto seguido lo que hice fue desconectar el computador como un reflejo del miedo y tirarme en mi cama para intentar dormir al día siguiente me levanté bastante tarde solo que esta vez no prendí el computador sino que me bañé y salí de la casa ante la mirada atónita de mi mamá que seguramente creía que estaba en búsqueda de algún trabajo pero lo que realmente pretendía era evitar estar cerca del computador como medida de autoconservación salí sin rumbo y caminé durante cuadras y cuadras hasta que sentí sed así que entré a una tienda que encontré sin siquiera fijarme en lo que realmente era cuando pagué por la bebida que había comprado me tomé un momento para observar a mi alrededor y darme cuenta que estaba en un café internet y atónito como estaba no pude evitar ver la pantalla de una de las computadoras notando con nervios que uno de los clientes navegaba por google maps su pantalla mostraba que era de día y por alguna razón esta persona la dejó quieta dejando ver una estación de buses cerrada o abandonada pero detrás de uno de los vehículos estacionados se veía la cabeza de una niña asomándose ya con más claridad porque en esta ocasión el bus no se encontraba nada lejos de la pantalla lo peor es que ahora podía distinguir con más nitidez la cara de esta niña su sonrisa aún estaba pero se veía perturbadora parecía la sonrisa de un psicópata a punto de matar y aunque sutil se notaba más grande que la de la noche anterior y hubo otro detalle que casi me provoca un desmayo su mirada se dirigía a mí tenía una mirada totalmente macabra y ésta apuntaba a mí como si intentara amenazarme o asustarme fuera cual fuera su intención consiguió hacerme sentir amenazado y asustado ante esto miré directamente a la persona que estaba sentada en ese computador curioso pues ante algo como esa aparición cualquier persona se asustaría me acerqué a él y sin pena le pregunté si no le inquietaba la figura espectral de esa niña a lo que simplemente respondió frunciendo el ceño al volver nuestra mirada a la pantalla la niña había desaparecido salida despavorido del establecimiento tratando de alejarme lo más posible de cualquier computador y lo que hice fue quedarme en la calle hasta las nueve de la noche en ese momento decidí que lo mejor era regresar a mi casa y no encender el computador por lo que quedara de la noche yo en mi cama después de haber recibido el regaño de mi mamá me disponía a dormir sin embargo hubo un detalle del incidente de la tarde que me inquietaba bastante una de las razones por las cuales pude ver con claridad la cara de esa niña es que en el maps esta vez se veía de día y aunque parezca una tontería tal vez lo sea lo cierto es que había obtenido información valiosa para identificar un patrón bastante aterrador recordando me di cuenta que extrañamente las primeras veces que me topé con aquella niña era de noche tanto en la realidad como en google maps y el incidente del día anterior era de día tanto en mi realidad como en google maps es como si ella de alguna forma estuviera en la misma realidad temporal que yo pero en ese momento pensé que era absurdo que un sitio web para buscar ubicaciones estuviera aterrándome tanto así que sin pensar más en ese asunto me fui a dormir sin saber que al día siguiente empezaría la verdadera pesadilla si quieres saber cómo concluye este relato suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas la continuación y déjanos un gran like esto fue proyecto sol naciente hasta la próxima